Dolorosa derrota en un compromiso en el cual no estuvo Messi Y el hombre que debía llevar los hilos del equipo era Neymar Porque no estaban sus compas Mbappé y Messi Ramos fue suplente, entró en el segundo tiempo Pero sí que jugó, no jugó nada bien el equipo del PSG el día de hoy El Mónaco lo dominó, el primer gol del partido lo marca Alexander Golovin, minuto 4 Apenas antes de los 5 minutos ya estaba ganando el Mónaco Una jugada que queda ahí en el área y define muy bien